Tal vez te olvides de mí, tal vez te olvides de ti, no Pero esta vez aprendí que no se lo he de mentir, no De una progresa vivir, yo ya no puedo seguir creyendo de ti Cada momento, voy tropezando en desamor, es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar, que te amé, como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar Si, ese día Me odia TAMBIÉN Tique Si estoy llorando Ves que te extrañe el corazón Ves que a ti lo hago apreciarlo No podrás olvidar Que te amé como de lo que imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre me da tu lengua Algún recuerdo que será Un eterno suciedad Un eterno suciedad